Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un par de películas que vi recientemente, ya que eso es algo que tengo un poco olvidado en el canal, que, bueno, en realidad tengo todo olvidado en el canal, menos los streams, pero espero que eso cambie luego. Y una de estas películas es horrible, con 15 minutos decentes, y la otra es decente, con 30 minutos horrible. Así que, ¿cómo que se complementan de alguna forma muy perversa? Y estoy hablando de The Crow Remake, que no sé si es un remake, un reboot, no tengo idea, y de Alien Romulus, que realmente no sé qué es tampoco. Así que, bueno, vamos por partes. Así que, empecemos con la película horrible con 15 minutos decentes, que es The Crow. Porque, sí, ¿a quién se le habría ocurrido que un remake de The Crow iba a ser horrible? ¿Alguien se lo esperaba? ¿Podría ser más sarcástico para decir esto? Probablemente no. Y, bueno, sin spoiler, básicamente esta película son como 40 minutos de romance entre dos personas que no tienen ningún tipo de química, 30 minutos de setup para llegar a la parte que todos queremos ver, y después unos 20, 30 minutos de algo que quizás quiere ser John Wick, pero que falla horriblemente. Porque, honestamente, me debería preocupar de un protagonista que no puede morir, y que más encima se parece a Dante del DMC, que hizo Ninja Theory, que es uno de los peores Dantes que exista. Y, si bien acá intentaron cambiar un poco la fórmula del cómico original y de la película de Brandon Lee, bueno, no les resulta. Y nos terminan entregando una película aburrida, contradictoria, y que hace que me dé lástima por Scarce, porque creo que se merecen papeles mucho mejores, de hecho, que sigue siendo Pennywise. Es mucho mejor que esto. Por lo mismo, no recomiendo verla. Quizás los 15 minutos de acción al final, pero eso lo mostraron todos los trailers, como siempre. Así que, bueno, ahora vamos con spoilers. Ya les avisé, así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y como dije antes, esto parece una película romántica, pero muy mal hecha. Porque se les ocurrió la genial idea de hacer a Eric y a Kelly un par de adictos. Sí, lo dije bien, un par de adictos. Entonces, Eric está en una institución por autodaño, además de ser adicto. Teli tiene un pasado turbio que está unido al villano, que no tengo idea cómo carajo se llama. Y una amiga de Teli, que en paz descanse, expone al villano, por lo que Teli tiene que huir. Y en su vida, Teli termina en la institución. Se fija en Eric por, no sé, por ninguna razón en absoluto. Y juntos escapan, huyendo de los matones del villano. Actos seguidos se dan un departamento de un supuesto amigo de Teli. Tenemos un montaje de sexo, drogas y alcohol, que los hacen más todavía, no sé, desagradables como personajes. Y obviamente los encuentran, los matan, y ahí recién empieza la película. Como a los 40 minutos recién empieza la maldita película. Ahí Eric se da a una especie de mundo intermedio. Un viejito le explica todo. Le diré, dona exposición, porque no tengo idea quién es. Y lo manda de vuelta. Y la venganza de Eric va muy bien. Hasta que descubre lo que hacía Teli con el villano. Que era básicamente matar gente bajo su influencia. Porque sí, el villano tiene una especie de pacto con algo. No sé, el diablo o con algún gobierno comunista, no tengo idea. Que le permite ser inmortal por alguna razón. Siempre y cuando mate gente. Y además tiene el poder de susurrarle al oído a los demás. Y lograr que hagan atrocidades. Una cosa así como mi ex. Y por culpa de ese pasado, Eric duda y pierde sus poderes iniciales. Ya que la duda es el asesino del amor. Como dice, dona exposición, bla 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 bla. Y obviamente, lo que todos sabemos, es que tiene que convertirse en el cuervo en algún momento. Entonces ofrece su alma por la de Teli. Y por fin se transforma en The Crow. Cuando quedan como 25 putos minutos de película. Así que, como The Crow, va a buscar al villano principal. Mata a mil personas en el camino. El villano trata de influenciarlo. El amor de Teli lo salva. No te se lo digo entre comillas. Y tienen una confrontación final que realmente es patética. Son un par de golpes con rabia y listo sería. Se le está pegando a un pobre viejo. Al final, Teli vuelve a la vida. Eric permanece en el lugar entre mundos, por lo visto. Y no que sea ir al infierno. Fin. Y si se dan cuenta, no pasa nada importante al principio. Pero nada de nada lo que hace que esta película sea brutalmente aburrida. Además, considero que es una idiotea haber hecho a los protagonistas un par de adictos con problemas severos. Porque, honestamente, la gracia de la historia de Eric Draven y Teli, y nótese, nunca nos dicen el apellido de Eric en todo caso, es que era un amor relativamente puro. Donde el romance no tomaba el protagonismo, pero era la motivación fundamental de Eric. Y, nótese, esto es aplicable tanto al cómic como a la película de Brandon Lee. En cambio, acá tenemos a dos personas que se conocieron por, no sé, quizás un par de semanas, que no tienen ningún tipo de química, y que la única razón por la que se juntaron es porque a Teli le pareció lindo a Eric, y a Eric simplemente le servía cualquier micro. Y, algunos dirán, ah, pero es que a veces el amor es así. Y, sí, estoy de acuerdo en que hay gente que se conoce así. Pero, amor que cala al nivel de revivir a los muertos, no lo sé, Rick, parece falso. Porque, más encima, ellos mismos lo arruinan con la duda de Eric al saber lo que decía Teli con el villano, porque eso implica que, bueno, dicho amor no era tan fuerte porque en realidad dudó. Y, yo entiendo que añadieron eso para darle, no sé, una variación a la historia, porque, en el fondo, esto nunca estuvo en el cómic ni en la película de 1994, pero, con hacer eso, como que se anduvieron disparando en el pie. Y, no estoy seguro si se dieron cuenta o no. Porque, quizás para variar, estaban tan preocupados de idealizar relaciones enfermizas que ni siquiera les importó. Pero, tengo mis dudas, ya que no veo otros aspectos progresistas en esta película, más allá de la típica inclusión que ya no es nada nuevo. Ya lo sabemos, están todas las películas de Hollywood hoy por hoy. Y, como de entender antes, la acción es poca y no es muy efectiva. Hay un par de momentos grotescos que tienen que ver con la capacidad de recibir daño de Eric, pero, en total, no serán más de 30 minutos de acción real. Y, la verdad es que lo mejor es la escena de la ópera, que, obviamente, está inspirada por John Wick, pero, lamentablemente, no llega a esos niveles y deja con bastante gusto a poco. Y, bueno, la verdad es que, dice que esta reseña es muy caótica, pero es que podría seguir diciendo las fallas de esta película, pero creo que ya dije lo fundamental. Porque, en el fondo, si la justificación de tu historia no funciona, no tienes historia. Y solamente puedes salvarte la acción. Y, si la acción no te salva, realmente no tienes nada. No sé, tienes a Bill Skarsgård haciendo esa mirada extraña que tiene que mueve un ojo para un lado y el otro ojo lo deja donde está. Y es horrible. Creo que es lo que más me da miedo de Pennywise. Y, por lo mismo, creo que esta es una película bastante aburrida y mediocre, con un par de momentos de acción decentes que pueden ver en los trailers o en YouTube. Así que les recomiendo no perder su dinero ni su tiempo, porque, por lo visto, cuando se trata de las secuelas o remakes del Cuervo o de Crow, sí puede llover todo el tiempo. Así que, bueno, pasando a Alien Romulus, que es la segunda película de la que vamos a hablar hoy, acá tengo unos problemas, pero gigantescos. Porque mucha gente amó esta película y, por lo mismo, dije, oh, una Alien más parecida a las antiguas, la tengo que ver. Y, si bien toma mucha inspiración de las primeras Aliens, bueno, mejor les explico sin spoilers primero. Y es que es muy fácil spoiler esta película al decir de qué películas toma inspiración, por lo que voy a ahorrarme a decir eso, y solo les voy a decir que definitivamente es fiel a las originales en la primera mitad, y que si bien es un poco lenta, no difiere mucho de Alien 1, también en la primera mitad. De hecho, es como una mezcla entre Alien 1 y el juego Alien Isolation, que creo que fue un buen acierto. El problema es que toda esta sobriedad se pierde pasada la segunda mitad, donde definitivamente creo que perdieron bastante la dirección, y se pusieron un poco muy bombásticos para su propio bien. Y esto es una lástima, porque la ambientación es excelente, las actuaciones son bastante decentes, y hasta la música salva, a pesar de ser quizás un poco muy moderna, en comparación a la primera entrega de Alien. Y, sí, acá hay cosas que podría decir dan miedo, o al menos así es, hasta que la película decide convertirse en algo que es digno de un Facebook. ¿Qué? Estoy aguantando con todo mi esfuerzo de no spoilearles inmediatamente, pero ya vamos a la sección sin spoilers. Ahora, ¿todo eso arruina toda la película? La verdad es que no, pero sí deja un sabor agro de boca si son más fans de las primeras entregas de la saga, y de Alien Isolated. Pues lo mismo, la recomiendo siempre y cuando sepan que todo el hype ese de que ¡Wow! La mejor película de Alien desde la 1 iba a revivir la franquicia, y es el mejor invento desde el pan de molde. Bueno, nada, es buena hasta la mitad, decente después de eso, y bastante retardada en sus últimos minutos, que ahora que lo pienso suena bastante similar a una reunión familiar o una relación amorosa para el día. Así que, ahora, sí, con spoilers, ya les avisé, se saben todo este cuento, se saltan esto, no se vayan a ver la película y todo eso. Spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, básicamente está una película que toma lugar en Alien 1 y 2, centrándose en adolescentes que quieren escapar de la casa, esclavitud de la compañía, huelan yutani. Acá la protagonista es Rain, junto a Andy, que es un sintético androide, como quieran decirle, dañado, que fue rescatado por el padre de Rain, y por lo mismo, Rain lo considera un hermano. Y como huelan yutani, sigue subiendo la cuota de trabajo para que puedan irse del trabajo forzado de la colonia donde están, o sea, un trabajo estándar común y corriente. Unos amigos de Rain le ofrecen robar tecnología antigua para escapar del planeta. Rain accede, usan a Andy para colarse en una nave abandonada de la compañía, y ahí quedan atrapados, además de descubrir un montón de facehoggers. Y, para liberarse, terminan despertándolos. Una de las amigas de Rain es atacada por uno de ellos, y se termina encontrando a Rook, el sintético de Alien 1, en una escena que tiene uno de los peores CGI que he visto desde Tarkin en Rock 1. Sí, creo que fue en Rock 1. Además, Andy recibe un implante de otro androide, lo que hace que ya no funcione como si estuviera dañado, y que además empieza a seguir las directrices de la compañía junto con las órdenes de Rook. Y, como Andy dice que la amiga de Rain no puede volver con ellos y la persigue, obviamente porque tiene una cosa dentro, varios de ellos tratan de escapar, dejando abandonados a Rain, Andy y Tyler, que es exnovio de Rain y que fue el que en el fondo planeó la misión. No les sale muy bien en todo caso, porque el xenomorfo gesta y termina matando a los demás, solo salvándose Rain, Andy, Tyler y su hermana Kay, que además está embarazada y que luego es capturada por el xenomorfo. Acto seguido, tienen que ver cómo escapar, porque hay como mil xenomorfos y porque esta es la parte de la película en la que se convierte en Alien 2. Además, descubren que Rook había sintetizado una especie de Black Goo. Sí, dije Black Goo como en Alien Prometheus y Covenant. ¡No! ¡Dios! ¡Por favor, ¡no! 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 Y la idea de esto sería mejorar a los humanos para que puedan resistir viajes espaciales. Incluso, Andy sugiere que Kay se lo inyecte para sanar más rápido. Muy buen plan, dijo nadie nunca. Si vieron Prometheus, saben por qué. Pero bueno, luego muere Tyler, Andy queda inhabilitado, Rain y Kay escapan, pero Rain vuelve a buscar a Andy, le quita el disco que hacía que Rook lo controlara y por ese lado todo bien. Pero por otro lado, Kay no encuentra nada mejor que inyectarse el maldito Black Goo. Cuento corto, Rain y Andy escapan, después de velar contra los co-1000 xenomorfos y de todo el ácido que dejaron, cosa que es prácticamente imposible. La nave en la que estaban explota, por lo que también muere Rook. Llegan con Kay, parece que huyeron, pero Kay da luz a un híbrido de ingeniero xenomorfo y humano. Y sí, estoy hablando en serio, porque en serio copiaron a Alien Resurrecto en acá. Dios santo, misericordioso, no tengo idea cómo se les ocurrió que era una buena idea hacer eso. Así que, obviamente, también tenían que copiar la pelea final. Así que, Rain pelea contra el híbrido, Kay muere, Andy queda dañado y todo esto ocurre mientras la nave está a punto de chocar contra los anillos de un planeta o algo por el estilo, como que a esta altura estaba tan muerto de la risa con tener una copia de Alien Resurrecto que ni siquiera estaba prestando atención. Pero bueno, al final, Rain se salva, deja a Andy en una cámara criogénica para repararlo después, ella se mete en una cámara criogénica también para poder viajar y termina la película sin saber si llegaron a destino. Pero bueno, el híbrido este murió y supongo que todo está bien con el mundo hasta, no sé, Alien 2. Porque sí, esto pasa entre Alien 1 y Alien 2. Y eso fue Alien Romulus. Y tengo que decir, y lo digo en serio, qué decepción más grande. Y sí, sé que no lo digo de esa forma como en serio por lo general cuando hago esta reseña porque por lo general me río de todas estas cosas, pero es que en este caso la película empezó tan bien. Eso de tener adolescentes haciendo un viaje ilegal para salvarse de huela en Yutani funcionó. Además, las actuaciones eran bastante decentes y hasta ahí iba todo tan bien. Como decía el meme, íbamos tan bien. Y de hecho, si tuviera que ser un paralelo, diría que la película pasa de ser Alien 1, que era muy buena, a ser Alien 2 en la segunda mitad, que es cuando se encuentran rodeados de aliens y facehobbers, que también era muy buena. Y por lo mismo, no tengo problemas con eso porque eran como buenos homenajes y se sentía bien la película hasta ese momento. Incluso, creo que soy el único ser humano al que no le debía haber molestado que apareciera el Black Who de Prometheus. Pero el problema es lo que significa el Black Who de Prometheus, porque ahí es donde se cae la película en realidad. Porque, no sé quién carajo pensó que la motivación de Weyland Yutani acá era una buena idea. O sea, hacer que los humanos resistan los viajes espaciales y que puedan seguir trabajando como esclavos sin parar. ¿Qué? O sea, no tiene más sentido que simplemente hubieran querido ocuparlo como una, no sé, arma bioquímica o algo por el estilo. Porque, a ver, yo sé de dónde viene este problema. Y viene precisamente de Ridley Scott y de Prometheus. Porque es precisamente lo que Weyland buscaba en Prometheus, una forma de extender su vida. Así que asumo que esta idea con la que Ridley Scott está pero completamente obsesionado y nunca ha entendido por qué, quisieron tomarla y continuarla. El problema, el problema, es que tanto Prometheus como Ellen Covenant fueron criticadas por el concepto de Black Q y por la búsqueda de Weyland. También se criticó bastante que trataran de explicar todo el misterio detrás de los xenomorfos porque les quita gran parte del encanto y de todo el terror que causan. Argumenta con lo que estoy completamente de acuerdo cuando explicas algo como que pierde toda la mítica. Por lo mismo, cuando en esta película se gira en torno a seguir explicando más y más cosas incluido qué pasó con el xenomorfo de Alien 1 que lo explican al principio y no quise ni decirlo en realidad porque es como tan poco consecuente para la trama que ni siquiera sé por qué estaba ahí. Bueno, tenemos un problema y más aún sin el climax de la película nos entregan algo tan estúpido como una copia de Alien Resurrection con su híbrido xenomorfo que acá es un híbrido bebé xenomorfo ingeniero que honestamente más que miedo da risa y además parece una copia barata de los necromorfos de Dead Space y ni siquiera estoy mencionando que los tiempos de gestación de los xenomorfos acá de nuevo no tienen ningún sentido como en casi todas las secuelas de Alien y ahora que menciono Dead Space eso es algo que me llamó bastante la atención de esta película y que tengo que mencionar que es como una película muy domesticada en general cosa que no entiendo considerando que Fede Álvarez el director ha hecho películas que son mayormente de terror como el remake de Evil Dead Don't Breathe y en Reboot de Texas Chainsaw Massacre entre otras por lo mismo me parece raro no haber visto un grado más alto de gore que si bien está presente queda un poco al debe considerando que bueno son xenomorfos en el espacio y esto debería ser una maldita masacre y creo que lo más lamentable de esto es que en todo sentido se siente como una oportunidad perdida porque como mencioné antes esta película tiene buenos elementos suspenso buena ambientación una premisa interesante gordecente pero claro en todo esto se quedaron a medias pareciendo más interesados en hacer homenaje a todas las películas de Alien menos a la tercera y bueno con eso sí estoy de acuerdo no homenajeé en la tercera por favor pero la verdad es que esto llega al nivel de que incluso tenemos a Andy el sintético diciendo la línea aléjate de ella perra que en su momento diría Sigourney Weaver en Alien 2 no vuelvas a acercarte a ella pero el problema es que acá se siente algo tan patético y es solo fanservice barato cosa que ocurre muchas más veces a lo largo de esta película personalmente creo que podrían haber evitado esto y haber seguido con una historia más centrada lo que podría haber favorecido muchísimo la película y quizás sería una de las mejores películas de Alien si hubieran hecho eso pero bueno lamentablemente eso no es lo que tenemos acá así que en resumen no no creo que esto sea la salvación de la franquicia de Alien simplemente creo que es una mejora leve después de muchas películas horriblemente mediocres que parecieron olvidar de lo que se trataba esta saga y siendo sincero no los culpo porque creo que a estas alturas nadie sabe qué carajo es esta saga o sea terror y suspenso acción a tope drama carcelario sci-fi tipo cine B un estudio de la naturaleza humana androides tocando flauta de forma homoerótica la verdad es que no lo sé solo sé que podría recomendar ver esta película siempre cuando sepan que no es la gran panacea y que se pone bastante estúpida al final estúpida mirable pero de todas formas estúpida dicho esto qué opinaron de estas películas las vieron no las vieron planean verlas pueden dejar su opinión en los comentarios también pueden dejar sugerencias de temas que quieran que hable acá que sean juegos películas series etcétera y bueno sin más que decir me despido será hasta un próximo video adiós y menos mal que como dicen en Alien 1 en el espacio nadie puede escucharte gritar porque si no mis quejas de estas dos películas las habrían escuchado en todos partes denis film do you hear that i feel that what the devil is that noise ah time for a delicious sports drink huh what block is that purgatory hell denis ¿Denise, escuchas? ¿Denise, escuchas? Oh, Dios, ¿está mi esposa? ¡Leave me alone! ¡Ya han tomado los niños! ¿Qué más quieres más? Ok, mamá. Una vez que la máquina de tiempo se terminó, puedo volver a la vida para salvar Goku y mi padre. ¿Daddy?